Viernes 23 de junio Transmitían las decisiones tomadas por los apóstoles. Hechos 16.4 Jehová siempre hace lo correcto, pero puede que nos cueste confiar en sus representantes aquí en la tierra. Quizás nos preguntemos si están haciendo las cosas a la manera de Jehová o a la suya propia. La realidad es esta. No podemos decir que confiamos en Jehová si no confiamos en sus representantes en la tierra, en quienes Él confía. Hoy día, Jehová usa al esclavo fiel y prudente para dirigir la parte terrestre de su organización. Mateo 24.45 Igual que el cuerpo gobernante del siglo I, este esclavo dirige la obra mundial y les da instrucciones a los ancianos de las congregaciones. Y los ancianos se encargan de que se sigan estas instrucciones en las congregaciones. Si seguimos las instrucciones de la organización y de los ancianos, demostraremos que confiamos en la manera en la que Jehová hace las cosas. Gracias.